El siguiente capítulo es el interés por Guillermo Almada, es el interés por Luis Francisco Subeldía y es el interés por Juan Antonio Pizzi, que es el tercer nombre, a mí me los dieron en ese orden, es el tercer nombre el de Pizzi, el segundo el de Subeldía, el primero el de Almada, como contaba José Alberto hace unos días también, respecto de Almada y de Subeldía, los nombres más opcionados para quedarse con el baquillo de la tri. Pregunté, contrasté, leí información también del colega Arturo Magallanes de que no se han contactado con Guillermo Almada, es un hecho, no se han contactado con Almada, pero a día de hoy y cerrado el capítulo Gallardo, Almada es el que más gusta y el que más interesa.